3 horas 36 minutos, vamos a otra información, temas municipales. Y es que la alcalde de Revilla ha evitado referirse a las contradicciones que existen con relación a la recaudación por impuestos a vehículos. De acuerdo al reporte del SIGEP, la alcaldía Paseña recauda 300 millones de bolivianos en impuestos a vehículos. El alcalde de Revilla habló de sólo 100 millones de bolivianos. A partir de ello es que se pide un informe por parte de concejales del MAS. Los impuestos a los automotores son 100 millones de bolivianos y todo forma parte de la misma bolsa de recursos y de ingresos del gobierno municipal. Buenas tardes. Tras las declaraciones vertidas por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien manifestó que la recaudación de impuestos vehicular sólo es de 100 millones de bolivianos. Cuando en el SIGEP, entidad donde todas las entidades públicas reportan sus estados financieros, el municipio reportó una recaudación por impuestos a movilidades que sobrepasa los 302 millones de bolivianos. Revilla ahora no quiso referirse al tema de recaudación de impuestos. Ya se ha referido a eso el secretario municipal. Ahora, según el concejal de Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que por recaudación de impuestos a movilidades que sobrepasa los 302 millones de bolivianos, solicitará un informe para saber dónde van los otros ingresos restantes, es decir, 200 millones de bolivianos. Y justamente producto de su declaración y de los datos oficiales, estamos solicitando un informe al alcalde para que nos diga dónde van estos otros 200 millones de bolivianos que se recaudan por el impuesto a los vehículos. Según el reporte de la misma alcaldía, en la gestión 2018, reportó por recaudación de impuestos a vehículos de propiedad, 270 millones de bolivianos y por la transferencia, 33 millones de bolivianos, realizando así una suma de 302 millones en recaudación de impuestos a vehículos y no así los 100 millones, como señala el alcalde paseño. Lo cierto, lo real, lo evidente, lo oficial es que se ha recaudado en 2018 más de 300 millones de bolivianos y no como el alcalde pretende hacer creer a La Paz, de que simplemente se hubiera recaudado 100 millones. Ya nos preocupa ahí, es decir, dónde están entonces los 200 millones que aparecen en las declaraciones que hace la alcaldía ante el CIGEP. Se está yendo a la campaña, 200 millones de bolivianos y simplemente se quiere rendir cuentas sobre 100 millones que dice el alcalde, que se van a las escuelas, a los hospitales.